Un ejecutivo llamado David Sadman se incorpora al equipo de observadores desplegado por Naciones Unidas en Cachemira, una región del Himalaya inmersa en una guerra eterna. Torturado por un drama familiar, David busca huir de todo para liberarse del dolor. Allí conocerá a Aurore, una joven enfermera militar con la que iniciará una intensa relación, dos náufragos en mitad de un océano de enseñanzas milenarias que encierran el secreto para alcanzar la paz y la felicidad. Con su lírica y sensibilidad, Andrés Pascual nos presenta una bella y sobrecogedora fábula que llenará de esperanza nuestras vidas. Andrés Pascual, Logroño, 1969. Ejerce como abogado desde hace 20 años. Es coordinador del Aura de Cultura de Vocento en La Rioja y colabora en radio con una sección sobre los viajes que ha hecho alrededor del mundo. Gran amante de la música, ha formado parte de varias bandas de rock como cantante y pianista. Su primera novela, El guardián de la flor de loto, emocionó a más de 100.000 lectores en España y se tradujo a varios idiomas. Con sus obras posteriores, el compositor de Tormenta, finalista del octavo premio de novela Ciudad de Torrevieja y el haiku de las palabras perdidas, ha consolidado su carrera y su proyección internacional. Inspiro, expiro, porque mi cuerpo se aferra a la vida. Si lo único que quiero es morir, me apoyo en la barandilla del puente y sigo con la vista el avance lento de una barca cargada de telas. La mujer que la guía, ataviada con un sari agitado por el viento, introduce el remo en el agua turbia con el mimo de una repostera que remueve chocolate. Espírate, inspiro, expiro. Ya no me queda nada por hacer en esta tierra, que cada vez tiene menos de madre. Nadie que estuviera en mi lugar querría seguir viviendo. Me quito la gorra azul y paso la mano por la cara. Giro la cabeza hacia la carretera. Un camión del ejército indio toca el clasón y escupe humo negro que pica en la garganta. Pero al poco se disipa la nube y amanece de nuevo Srinagar, la capital de verano de Cachemira. Contemplar esta ciudad es pegar el ojo a un caleidoscopio. A pesar de llevar a sus espaldas varias décadas de guerra, conserva el aspecto de un escenario atiborrado de atrecho, en el que bien podría representarse todas las leyendas. El lago Dal parece una enorme acuarela. A ella también le habría fascinado estar aquí. Inspiro, expiro. Al rato creo divisar un reflejo. No pueden ser las luces del campamento, aún estamos lejos. Tampoco hay luna, ni es de noche de estrellas fugaces. Detengo el jeep y repaso el cerro palmo a palmo. No veo nada, pero me invade una sensación extraña. Llevo varios veces aquí, volviendo sano y salvo de las misiones más arriesgadas. Algún día tiene que agotarse la suerte. Va a ser hoy cuando por fin ocurra. Es ese sol. Un sol que brilla en mitad de la noche. Estampado como una moneda de oro recién acuñada en el cielo negro. Nunca he visto nada igual. Y como la mujer de la barca de telas, me escoro plácido hacia la otra orilla. Una y dieciséis horas. Una voz cantarina se desliza por el aire como si fuera miel sobre una tostada. ¿Dónde estoy? Voy recuperando la conciencia al son de la deliciosa melodía. Estoy en el paraíso, pienso. Y quien canta es un ángel encargado de mecerme para evitar brusquedades. Soy un bebé al que despiertan para la toma del biberón. Cuando era niña soñaba con el mundo, pero este voló fuera de mi alcance. Intento abrir los ojos después de fantasear con la forma y color que tendrá ese ángel. ¡Gracias!